Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Trendy Sur, mi nombre es Susana Domínguez y hoy retomamos el canal después de un parón que ahora os explico el porqué. Así que nada, ¡empezamos! Hoy retomamos el canal con un haul que tenía pendiente, os lo tenía que haber subido en diciembre, pero bueno, caí con COVID y he estado unas cuantas semanas mala, encerrada en casa y además bastante tiempo confinada porque lo he pasado un poco mal. Pero ya ahora a mitad de enero he ido retomando el ritmo poco a poco y ya por fin tocaba grabar este haul. En el vídeo de hoy vas a ver prendas que son un poquito más arregladas que porque eran pensando en el invierno, en las fiestas, pero bueno, todo me lo puedo poner de manera normal porque ya sabéis que yo la ropa que suelo pedir siempre son prendas que puedo utilizar en cualquier ocasión. Así que nada, supongo que tendréis muchísimas ganas de que empecemos. Vamos con la primera prenda, es una blazer que yo la he cogido en rosa, pero en la web de Shein la tenéis en tres colores, la tenéis también en verde y en roja. Es una blazer que vale 37 euros y que yo me la he pedido en la talla L. Es un error, yo creo que me tendría que haber pedido mi talla habitual, la talla M, pero bueno, quería que no se me abriera mucho el pecho y que no me quedaba muy ajustada la parte de aquí y al final si me hubiera pedido la talla M pues me hubiera ido fantástica. Pero bueno, está estrenada así que ya se queda aquí en casa. Ahora delante del espejo os la enseño bien, va genial de hombros, el largo de la blazer está bien, o sea, correctísimo y nada, solo queda que la veáis como queda puesta. Bueno chicas, arrancamos el haul de hoy con esta blazer preciosa de Shein, es rosa con los filos en negro, como podéis ver, los botones también negros y dorados. Llevo la talla L y ahí me tendría que haber cogido yo la EMI, pero como no quedaban y quería la blazer sí o sí, me cogí la L. De hombros me va genial, de manga me va un poquito grande, que en un momento dado pues la puedo meter si quiero, de cintura no me va muy estrecha, de manera que, bueno, pues también pienso que le puedo meter un jersey, pero bueno, en general me va bien, la llevo abotonada, lleva botón interior y también este de aquí y luego por detrás es recta, cosida, no lleva abertura ni nada. La he combinado pues para que veáis el look, con los fuso y con unos zapatos de taco, pero bueno, lo podéis combinar como queráis, debajo llevo una camiseta básica blanca, deciros que estoy súper contenta y que, bueno, que ya la tengo aquí en casa, la tengo que estrenar. Así que, que nada, esta es la primera prenda y le doy un súper aprobado. La siguiente prenda que os enseño también la he estrenado, además es un ejercicio que me gusta mucho y lo enseñé a través de redes sociales, creo que fue por Instagram y también gustó muchísimo. Es este de aquí, que ya sabéis que a mí el tema de los volantes me encanta, así que fue verlo y meterlo corriendo en mi lista de deseos. Ya sabéis que yo en Shein todo voy por lista de deseos, voy metiendo, voy haciendo lista de deseos por meses y ahí voy metiendo, pongo en el corazoncito, en la lista que sea, la prenda, para que así luego, porque si no luego te vuelves loca para encontrarla de nuevo. La metí en mi lista de deseos y la incorporé a mi último pedido. Es un jerseycito ligero, es un jerseycito que no abriga, necesitas ponerte debajo algo. Ahora cuando os lo enseñe en el espejo, bien sabréis a qué me refiero y es que es un poquito caladito. El jersey no es nada caro, bueno, yo me pedí mi talla habitual que es la M. En este vídeo os voy a decir siempre la talla que me he pedido para que lo tengáis en cuenta. Creo que siempre lo he hecho, pero como luego me soléis preguntar de nuevo que qué talla he pedido, pues bueno, voy a intentar hacer hincapié en este vídeo. Y el precio del jerseycito son 16€. Así que nada chicas, vamos a verlo y vamos a ver cómo lo he combinado. Bueno chicas, siguiente prenda de Shein es este jersey que me encanta. Este sí que está ya estrenado porque en cuanto lo vi me gustó mucho. Lo que sí que quiero que veáis es que, para depende qué ciudad es España, puede ser un poquito fresquito porque he escalado por esta parte de aquí y por la parte de atrás. No he escalado en la parte del pecho y luego lleva el adorno de los volantes, pero bueno, tenéis que tenerlo en cuenta. A mí me gusta muchísimo, mirad la manga, también escaladita y es un jersey que tiene su encanto. Así que nada, deciros que sí que lleva la talla M, que de talla va genial, mirad la manga y es muy amorosito. Que nada chicas, es otra de las grandes prendas de este pedido, aunque yo creo que todas me van a gustar. En todas os voy a decir que son una gran compra. Pero bueno, que estoy muy contenta. Siguiente jersey que he pedido es un jersey verde, súper gustosito, está estrenado. De este jerseycito lo tenemos en la web, en tres colores, en rosa fucsia y en naranja, que en naranja me lo pido. Ya lo tengo en mi lista de deseos para el próximo pedido. Yo en verde me lo he pedido en la talla L y en naranja me lo voy a pedir en mi talla habitual, porque me he dado cuenta que es un jersey que no es muy corto, que no queda muy pegado y que pidiéndolo en tu talla habitual va bien. Así que, aunque vais a ver que este es la talla L, con la M estaría bien. El jersey vale 18€ y ya os digo que lo combiné y que me ha encantado. Pero quiero que veáis exactamente cómo queda puesto el tema ese de que lo veo un poquito más grande. Así que nada, salimos de dudas en el espejo. Bueno chicas, siguiente prenda que os enseño y es un jersey verde. No sé si os acordáis en un par de hauls anteriores que os enseñaba un jersey de Pull&Bear. Pues al final vi este en Shein y me decanté por él. Deciros que es súper gustosito y me ha gustado tantísimo que me lo voy a pedir también en naranja y en cami. O sea, que ya podéis hacer una idea de lo que os lo puedo súper recomendar. Llevo la talla M, va fantástico de talla. De hecho, me lo saco un poquito así para abajo para que veáis que no es un jersey muy corto, es un jersey larguito, que ya sabéis que muchos jerseys son jerseys crop. Este va con una mía perfecta. Y yo lo he combinado con mis zapatos planos de broche, que también son del mismo verde. Pero bueno, que lo podéis combinar de mismaneras diferentes. Así que nada, que es una compra que me ha encantado y que os la súper recomiendo. Lo tenéis en muchísimos colores. Echad un vistacillo que seguro que alguno cae. Ahora vamos a cambiar de prenda y nos vamos a ir a un calzado. Un zapato negro que yo mis zapatos negros se me estropearon y no tenía. Así que pensando en las fiestas, me hice con estos de aquí. En la web de Shane lo tenemos en dos colores, porque lo podemos coger en verde esmeralda o en negro. La talla que yo he cogido es la talla 38 y deciros que el zapato en sí vale 26 euros. Es un tejido porque es tela, ¿vale? Tenerlo en cuenta. El tacón también va forrado con tela. Y la parte de aquí dentro está muy llirita. Tiene como una especie de acolchado para que no nos haga daño. Es alto, o sea, es un zapato bajo, pero es un tacón normal, un tacón medio, que no es súper alto de Shane. Hay otros tacones que son muchísimos más altos. Y yo no los he estrenado, al final los tengo aquí muertos. Porque como no he podido hacer nada de estas fiestas, pues los tengo todavía en casa. Pero que con un vaquero o un jersey negro, normal y corriente para ir a la calle, perfecta y bien arreglada. Así que os voy a hacer una combinación y os la enseño. Bueno, os voy a enseñar cómo he combinado los zapatos que os enseñaba. Que son unos zapatos que por dentro se ven abiertos y luego por fuera se ven cerrados. Deciros que el zapato en sí es súper cómodo. Yo llevo mi talla normal y corriente. Y me gustan muchísimo. Así que os los súper recomiendo. Yo me los pedí para estas navidades, pero ya sabéis, bueno, os he comentado antes al principio que con el COVID al final, pues, que lo he pasado, no he hecho nada. Pero es un básico que tiene que haber siempre en casa. Y que yo ya lo tengo, si no han sido para estas pasadas, para las que vienen. Una buena compra, tiene muy buen precio. Es el tejido brillante, esa es de tela y lo tenéis en varios colores. Y de talla ya os digo, la vuestra. Yo elegí el 38, que es mi talla habitual y estoy súper contenta. Siguiente prenda que os enseño es un jersey blanco y negro, que es este de aquí. Deciros que vale 19 euros y que yo me pidió mi talla habitual, la talla M. En esta ocasión sí que os recomiendo una talla más de la habitual, la L. Para que quede un poquito más ancho, pero cuando lo veáis en el espejo vais a ver exactamente a qué me refiero. Lleva cremallera, yo las veces que me lo he puesto, porque ya lo he estrenado, siempre lo he puesto así como a medio cuello. Para que quédase abierto tipo polo. Y el jersey es súper bonito, nada, ni una bola, no sea, vamos, la calidad buenísima, es calentito y me encanta. Es una buena compra y tiene muy buen precio. Recordad que tenéis mi código descuento de SHEIN, que tenéis un 15% en vuestras compras. Así que utilizadlo siempre que vayáis a comprar para que os hagan ese descuentillo. Y ahora sí, vamos a ver cómo queda el jersey. Bueno chicas, vamos con el siguiente jersey, porque este ha sido un haul con muchas prendas gustositas. Y es este jersey de rayas, que ya sabéis, que iba buscando un jersey de rayas. El cuello es diferente, es un cuello con cremallera y deciros que es muy gustosito. De este me he pedido también la talla M y oye, que me va muy bien. Pero quizá en este sí que, si nos gustan los jerseys que queden un poquito amplios, una talla L hubiera sido lo suyo. Así que tenedlo en cuenta, porque es un tallaje diferente a, por ejemplo, el verde que os he enseñado. Pero a mí me gusta más que queden como el verde. Entonces, bueno, este lo voy a usar mucho. Pero bueno, tenedlo en cuenta, porque ya que tenéis mi recomendación, os la dejo ahí. Y nada, deciros que queda súper chulo. Mi manera de combinar lo han sido con estos pantalones que tengo en las rebajas de Zara del año 2021. Que las compré hace ya justo un año. Y los zapatos que os enseñaba antes. Pero ahora los he combinado con estos pantalones que tienen abertura por delante. Que nada, que espero que os guste y que vamos a la siguiente prenda. Cambiamos de prenda y nos vamos a una blusa que cuando la vi me encantó. ¿Ya sabéis que yo soy la niña de los cuellos? Pues nada, es una blusa blanca normal con cuello. Ellos le llaman en Shane cuello Peter Pan. Porque es un cuello así, grande y exagerado. Me gustaron el tema de los detalles de los botones, que son dorados. Y yo aquí me confundí. Me pedí una talla L y quizás la M ya me hubiera bastado. Es un poquito más ancha de lo que yo puedo necesitar. Pero aún así la he estrenado y estoy súper contenta. No se arruga mucho, tened en cuenta que yo esta la planché cuando la estrené. Y nada, y se ha vuelto, vamos, que no tiene arruga, ¿vale? Que no ha estado así como súper, súper comprimida con más prendas. Pero que sé que el tema del tejido a la hora de plancharlo es algo que me preguntáis bastante. Así que, esta, perfecto. De precio ya os digo, súper bien de precio, 12 euros. Así que es una buena compra. Pero el cuello es un poquito exagerado. Así que, a mí que me gustan los cuellos y digo eso, pues no sé, lo mismo a vosotras, no os llama la atención. Pero salimos de dudas. Bueno, la siguiente prenda que os enseño no es apta para todos los públicos porque es una camisa con un maxi cuello. Y sé que este tipo de tendencia, este tipo de moda, no os gusta a todas. Así que, Will, si no eres de las que sueles utilizar cuellos con vuestros jerseys o con vuestros abrigos, pues seguramente será una prenda que, bueno, que pasaréis de largo en el vídeo. A mí sí, ya sabéis que me encantan tanto las mangas agullonadas como esta, que me flipa. El puño tan grande que tiene, es que es una manga globo, pero me encanta. Y luego el maxi cuello. Es verdad que si fuera un poquito más pequeño no pasaría nada. Pero la verdad que tiene su encanto. Llevo una talla M, y perfecta, porque el largo de la manga, genial. Y la puedes meter por dentro del pantalón que no se sale, no es corta. Así que, nada, para mí, pues es una prenda que sé que voy a utilizar muchísimo y que va con mi estilo. Pero reconozco que no es para todos los gustos. Así que, nada, ya me diréis, pero bueno, de todas maneras, pasamos a la siguiente prenda. Lo siguiente que os enseño son dos prendas. Son dos cosas que he pedido en Shein y que las he pedido para que vengan juntas. Es un jersey y un bolso. Es marrón chocolate, que lo vi y me encantó. Además, ahora mismo con los pantalones blancos, creo que es una muy buena combinación para el jersey marrón chocolate, para hacer un contraste. Y que os puedo decir el jersey, que me he pedido la talla S y aún así el jersey es oversize. O sea, que si vais buscando este jersey, que lo tenéis en muchísimos colores, tened en cuenta que el jersey es anchito. Además de cuello alto, la parte de la manga luego os enseño bien en el espejo qué tal. Y el precio del jersey son 26 euros. Deciros que también me he pedido este bolso, que vale 11,5 euros y que lo tenéis en varios colores. Yo quería este porque se lo vi a Diana y claro, me hizo muchísima... Bueno, lo tengo yo ya en otros colores, porque ya sabéis que lo tengo en beige y en naranja. Pero se me antojó. Me hizo tilin tilin y al verse a ella dije, bueno, pues yo también me lo voy a pedir para poder utilizarlo con las prendas que tengo ahora en invierno, que me ha dado por tonos marrones y marroncitos claros. Pues nada, aquí lo tengo. Os voy a enseñar cómo quedan las dos cositas con una combinación que he hecho en el espejo. Bueno, vamos con las siguientes dos prendas de este vídeo, que es este Maxi Jersey en marrón chocolate. Lo tenéis en muchísimos colores, por eso no os preocupéis porque hay muchísimos. Y yo elegí también al juego este bolsito acolchado con el asa metálica, también en marrón. Igual que el jersey, el bolso lo podéis elegir en muchísimos colores. Del jersey, os aconsejo una talla menos de la habitual porque es súper mega oversize. Con una talla menos vais bien servidas. Y fijaros, es de cuello alto, las mangas hasta la parte de encima va así con ese canalé. Luego ya normal y luego lleva la patente también en la parte de aquí abajo. Y el bolsito pues es acolchado y cuando hagáis pedidos de este tipo de bolsos en Aliexpress, fijaros a ver si tienen el asa metálica o de plástico, que en los comentarios las chicas suelen poner ese tipo de información. Yo pedí uno negro que venía el asa de plástico y no me gustó nada, lo devolví. Pero bueno, tened en cuenta ese detalle. En fin, que lo he combinado con pantalones pegaditos porque yo creo que este tipo de jersey así súper ancho queda muy bien con pantalones pegaditos y unos botines de tacón. Nada, una combinación súper sencilla, pero bueno, espero que os guste. Acabamos el vídeo de hoy con otra combinación. Son también dos prendas, en este caso es una camisa y una chaqueta, una rebequita de punto. La camisa se está aquí, que yo me pedí la talla L pensando en que iba a ser quizás un pelín más larga de lo que es y nada, ha sido un error porque la camisa es más ancha de lo que yo necesito y además deciros que de largo es igual, que si me hubiera pedido la talla M. Vale 11 euros, así que nada, tened en cuenta que lo que os voy a enseñar es una talla L. Me encantaron los bordados, que ya sabéis que soy la niña de los bordaditos, lleva su cuello, el cuello este no es tan exagerado como el de la camisa blanca y tiene un precio fantástico. La manga también es globo, es preciosa, la verdad que es muy muy bonita. Y lo que pedí es esta chaqueta de punto que os decía, que la tenéis en muchísimos colores, vale 22 euros y que esta me la pedí en mi talla normal, la L. Bueno, pues quizás una talla menos hubiera venido bien. ¿Habéis visto que jaleo en Shein? Por eso cuando me preguntáis ¿Qué talla usas en Shein? Es que depende de la prenda. Hay prendas que os puedo decir que puedo utilizar la M, otra la S y otra la L. Siempre me guío por los comentarios que veo en cada prenda. Cada prenda tiene sus comentarios y también sus votaciones para decir si la prenda de talla habitual, más grande o más pequeña. Pero que siempre me guío por ahí y una vez que lo recibo, pues ya veo si realmente me queda bien o no. Ahora, deciros que esta rebequita me encanta como queda, es larguita y es anchita. Quizá por eso os digo que una talla menos de la habitual hubiera estado también bien. Y para mi gusto, pues quizá un poquito mejor. Pero que nada, que yo ya lo tengo todo estrenado y esto se queda en casa. Así que nada, vamos a ver la combinación. Primero con la camisa y luego la añadimos la chaqueta en el espejo. Bueno, vamos ya acabando el vídeo y quedan dos prendas que os la voy a enseñar juntas, aunque vamos a empezar por esta blusa preciosa. La blusa, deciros que el tejido, os sale a preocupar mucho por el tema plancha. Yo planché la blusa hace ya bastante, todavía no la he estrenado y se mantiene intacta. Es verdad que no ha estado ahí prensada en el armario, que la he tenido bien colocada, pero bueno, no se ha arrugado mucho. Así que por ahí os dejo la información. Es una blusa que estaba etiquetada en Shane como Preppy. Y es que el cuello, los bordados, la manga globo, pues tiene todo ese tipo de detalles que a mí tanto me gustan. Color no es blanca blanca, es como un color blanco roto. Y luego lleva los bordaditos, por ejemplo, veis, en el cuello, en la camisa y también en la manga. En cuanto al corto de la camisa, me la voy a sacar porque quiero que veáis cómo es de corta, con pantalón de cintura media y baja, creo que no quedaría muy bien, quedaría tal que así. Así que tenéis que tenerlo en cuenta, si os gusta este tipo de camisa, siempre fijaros en el largo, porque bueno, si no después es un chasco. La camisa con dos centímetros más, estaría genial. En fin, vamos a añadirle algo a este look que creo que os va a gustar. Mirad lo que hemos añadido al look, es esta rebeca de manga también en globo y que la tenéis en muchísimos colores, es una rebeca oversize, a mí esta rebeca me encanta. Estuve tentada a comprarla en gris, estuve tentada a comprarla en negra y al final la he comprado en este color porque creo que para los bordados de la camisa y los botines que tengo también en este tono queda muy bien y es súper combinable. Pero no descarto en hacerme con otro color porque fijaros, es que me encanta este tipo de manga así. Y luego, pues bueno, el larguita, una rebequita que queda bastante bien la chaquetita y me gusta mucho, mucho, abriga, ¿eh? No os creáis que abriga, lo único que es bueno que el cuello es de pico, pero con algo de bajo queda fantástica. Así que esta es otra de las grandes compras, con estas dos prendas acabamos el haul de Shane de hoy y ahora vamos a hacer un recopilatorio. ¡Vamos a la cama! Bueno, ya hemos visto las prendas de Shane del haul que os tenía preparado y ¿qué os puedo contar? Que si tenéis alguna duda de Shane me lo dejáis en comentarios, que yo siempre, ya sabéis que en lo que pueda os voy a ayudar. El tema de las devoluciones. Entonces, si algo nos queda bien y tenéis que devolverlo, que yo he tenido que devolver cosas, deciros que hoy en día lo tenemos muy fácil porque no tienes que pagar en el pedido, tienes una devolución gratuita. Es decir, pruébate todo lo que va en el pedido y descarta todo lo que tengas que descartar porque vas a hacer una sola devolución para que sea gratuito. No puedes hacer dos devoluciones porque la segunda la vas a tener que pagar. Así que eso es lo que hacemos aquí en casa. Cuando nos llega un pedido, nos lo probamos todo, nos lo pensamos bien y una vez que sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que descartamos, pues ya nos vamos a la web de Shane y en el pedido, pues haces la petición de devolución. Te llegará una etiqueta para que la pegues y ya te vendrás y ya tienes que llevar a correo o a algún punto pack de Mondial Relay para hacer la devolución. Pero solamente es llevar el paquete con la etiqueta y no tienes que hacer más nada. Con el paso de los días, te hacen la devolución. Así que nada, es muy fácil, os lo comento porque me lo preguntáis mucho y yo es que nunca he tenido ningún problema. Así que espero que no os suena tan poco. Y espero que hayáis disfrutado con el vídeo que es súper importante. Recordad el descuento que tenéis de Shane con mi código. Y que además, bueno, pues el tema de las tallas de cada prenda es un mundo. Así que no os guiéis porque vuestra talla habitual sea la M en sala, no quiere decir que utilicen la M en todas las prendas de Shane. Que espero que hayáis disfrutado, que yo estoy encantada y como siempre le deis like al vídeo. Y además, si estáis aquí y os ha gustado el contenido del vídeo, pues no lo dudéis y suscribiros. Porque poquito a poco iremos subiendo más vídeos que ahora que ya me he puesto buena quiero volver a retomar el canal con un poquito más de fuerza que anteriormente. Que también tenéis como siempre mi Instagram con mi día a día. ¿Vale, chicas? Nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo de rebajas que tengo ya cositas por ahí preparadas para grabar online. Así que nada, os mando un besazo enorme y que nos despedimos con nuestra frase Vive la moda siempre a tu manera. ¡Adiós! ¡Adiós!